bienvenidos sean todos a su programa de consejos tips tv qué bueno es encontrarnos una vez más y no digo más nada disfrutemos del contenido ya inicia tips tv nos acompaña yolenni mora con su marca de ropa interior sugar lemon lingerie atentos a sus tips para mantenernos en forma detalles de las clases de baile de chris en claudia rd entrena tus caderas y glúteos con bandas en 5 minutos fit más de facebook creator estudio en marketing tips convierte un body en crop top fácil y sencillo protector solar para el cabello en hazlo en casa no eres tú soy yo en sexo sin guerras infertilidad masculina en mujeres en salud en la película hoy sí con jennifer garner las chiquitas rd con su tema claro que yes para promover película de netflix y el vídeo de la semana es de camilo millones